¡Suscríbete al canal! 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 Me enamoraste, nunca prometo los días reíste cuando me confundí Y me mataste, no tomas mis condiciones Pero no me llaste, no tomas de cuenta nunca me traje de mí Y a mí me mataste, no te echaste a mí perfecto, te echaste a reír Y a mí me mataste, no te echaste a mí perfecto, te echaste a mí perfecto Y a mí me mataste, no te echaste a mí perfecto También, una vez lloró Y que la vida, por eso también me aceptó Y que la vida, por eso también me mataste cuando me frec tabii Y a mí que seione Y a mí que fue ese número de las personalidades que tissue No importa que no puede ser Viste el temor Solo contigo no lo entendía Todo me dice que no soy un hijo Todo me dice que no soy un hijo Todo me dice que no soy un hijo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!